Jennifer López toma drástica decisión en medio de su divorcio con Ben Affleck. Jennifer López y Ben Affleck sorprendieron recientemente debido a la noticia de que la cantante le pidió el divorcio al actor, pero luego de que esto pasara, se ha dado a conocer que ha sido ella quien ha tomado una medida drástica con la que lo deja en su pasado. La pareja ha sido una de las más seguidas por los medios desde que retomaron su relación en 2021. Sin embargo, tras meses de rumores sobre problemas en su matrimonio, parece que la diva del Bronx ha tomado una decisión que no deja lugar a dudas sobre el estado actual de su relación. Aunque hasta el momento ni Jennifer ni Ben han confirmado oficialmente su separación, las señales han sido cada vez más evidentes, desde apariciones públicas donde ambos parecían distantes hasta recientes declaraciones de fuentes cercanas que aseguran que la pareja está atravesando una crisis. Sin embargo, un pequeño detalle captado por los paparazzi ha generado más especulaciones sobre la desaparición del tatuaje que Jennifer se hizo en honor a su amor con Affleck. Fue en febrero de 2023 que Jennifer sorprendió a sus seguidores al compartir fotos de un tatuaje que simbolizaba su compromiso con Ben. Este diseño se le podía ver en costilla y representaba un símbolo de infinito atravesado por una flecha como muestra de su amor eterno. Ben, por su parte, también se hizo un tatuaje, aunque el suyo fue más discreto con las iniciales de ambos. En su última aparición pública, Jennifer fue vista sin el tatuaje, lo que despertó nuevas especulaciones sobre el fin de su relación con Ben. Los fans no tardaron en señalar que la desaparición de este podría ser la confirmación de lo que muchos temían, que es la separación definitiva de la pareja. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.